Estrella, vete de aquí, la caja es mía. Perdona Luna, pero esta caja es mía. No, yo la he visto antes. ¡Ah, qué rabia! ¿Quién va a ganar? ¡No perdáis! Hola chicos, en el capítulo anterior quise saber qué hacían mis gatitas cuando yo no estaba y para eso coloqué un montón de cámaras por toda la casa. Mi sorpresa fue mayúscula cuando descubrí que si yo no estaba, se tiraban por las escaleras como si fuera un tobogán. ¡Madre mía, estas gatitas! Voy a ver qué hacen hoy cuando me voy. No os lo perdáis. ¡Oh! ¿Y todo esto, gatitas? ¿Quién ha sido? A mí me rasca la barriguita un poco. ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡Me voy a mi caja! ¿Y el piano? ¿Con la tapa abierta? ¿Y encendido? ¿Pero qué ha pasado aquí, gatitas? Ya lo sé. Lo voy a ver por la cámara. A ver qué habéis hecho. A ver... Pongo la cámara... ¡Oh! ¡Mirad! ¡Si ahí está Estrella! ¡Ah! Pero parece que no está haciendo nada. ¡Vaya! Igual os he juzgado demasiado pronto. Y... La caja se había caído. Y ellas no habían hecho nada. A ver... Voy a ver qué hace. ¡Estrella! ¡Mira a ver si Lola ya te ha ido! ¡Sí, gatitas! ¡Me parece que sí! Bueno, espera. Que le voy a preguntar a Cookie. ¡Cookie! ¿Has visto por ahí a Lola? ¿Qué ha sido ese ruido? Da igual. Será un sueño. ¡Madre mía! ¡Menudo perro guardián! ¿Qué tenemos, chicas? ¿Qué te ha dicho, Estrella? Da igual. Déjalo. Mejor no preguntes. Yo creo que sí que se habrá ido, Lola. Oye, gatitas. Aquí hay un aparato que está parpadeando rojo todo el rato. ¡No lo toques! ¡Que será algo de la Lola! Vale, vale. A ver... Bueno, pues a ver lo que os digo. Que si Lola no está, voy a hacer una cosa que tengo muchísimas ganas de hacer. ¿Qué vas a hacer, Nata? Quiero tocar el piano como lo hace ella. Ya veréis, ya. Prepararos para oír una obra de Gatogen. Venga, vale, hermanita. Yo te lo enchufo. ¡Hala! Ya está. A ver si está afinado. Sí, sí, sí. ¡Hala! ¡Venga, Nata! ¡Ya puedes! Como Lola nunca nos deja tocar el piano cuando está ella, ahora lo tocaré yo. A ver, voy a ir al piano. A ver un poquito. Ay, no sé si llegaré. A ver con un saltito. Espera. Venga, Nata. Espera. Es que, a ver ahora. Casi. Es que no sé si llegaré. Voy a probar, ¿eh? Venga. A la de tres. Una, dos y... ¡Uy! No, no, no. Casi. Bueno, ahora sí. Venga, la pata y allá voy. ¡Uy! ¡Uy, qué asusto! ¡Ya me voy, que no me ha gustado! Ay, por favor, Nata. Que no es tan difícil. Que si Lola lo sabe hacer, nosotras también. Mira, se toca una negra. Y ahora se va y se busca otra blanca. Y se aprende la blanca y ya está. ¡El piano tocado! ¿Ha visto qué fácil es? Llegamos al final del piano y damos la vuelta. Y otra vez. Negra, blanco, blanco, negro. Esto es muy fácil. Míralo, Nata. ¡Aaah! ¡Madre mía, chocolate! Te acabas de cargar el cristal de la ventana. No tienes ni idea. Mira y aprende. A ver, voy a fiar el piano. Toco un poco por aquí, un poco por allá. ¿Qué tal suena, gatitas? ¡Ey! Estoy hecha una auténtica pianista, ¿verdad? ¡Madre mía, estrella! Porque la ventana ya se ha roto. Pero cuidado que hay otra ahí. A ver si también se rompe. ¿Pero qué dices, chocolate? Si lo hago muchísimo mejor que tú. Pero esto, ¿por qué tiene tantas teclas? Eso será porque primero hay que tocar dos blancas y una negra. Así, así, mira. Blanca, negra. Blanca, negra. Ahora sí que suena bien, chicas. Mira, mira. Blanca, negra, negra, blanca. Mira, ahí viene más público para ver lo bien que toco el piano. Bueno, ¿qué tal, gata? ¿Estás agudizando tus orejas para escuchar la melodía gatuna? Estrella, por favor, ¿puedes parar? Es que me duele mucho la cabeza. Hay que ver, gatitas. No sabéis valorar la auténtica música gatuna. ¿Pero qué hay aquí? Mira, un trozo de pan. Eso será la lola que mientras tocaba el piano se estaba comiendo un bocadillo de jamón. ¡Qué suerte he tenido! Mira, de paso toco el piano y voy comiendo algo. ¡Au! ¿Pero qué es eso? Creo que es Cookie, que le está molestando un poquito el piano. Estrella. Ay, vale, que sois unas exageradas todas. Voy a dejar de tocar el piano. Oye, Cookie, no hacía falta que te pusieras así, ¿no? No, Estrella. Estaba cantando. ¿Qué nos gusta mi canción? ¡Au! ¡Hala, Cookie! ¡Otro cristal roto! Ya veréis cuando venga la lola. Va, va, Estrella. Mira, que no tienes ni idea. Cuidado, chicos, que ya viene la lista. Luna, ¿tú ahora qué me vas a decir? ¿Que eres la Elton Gatuna del mundo o la Lady Gaga que toca el piano mejor que nadie? ¿O qué? Ñ, 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 Ñ. Oye, pues Estrella, que sepas que el otro día estaba lola practicando y me enseñó un poquito. Sí, claro, claro, Luna. ¡Uy! Ya verás tú. Venga, apártate, que voy a tocar. Y un, dos, y un, dos, tres, ¡y! ¡Ay, pero quita la cola, Estrella! ¡Vale, vale! ¡Ja! ¿Cómo te quedas, Estrella? Nada, nada. Eso es chorra. La suerte del principiante, Luna. ¡Ay, bien, Luna! ¡Lo has hecho fenomenal! ¡Gracias, Cookie! ¡No como Estrella! No me lo puedo creer. Mis gatitas tocan el piano. Bueno, una mejor que otras. ¿Y ahora? ¿Ahora qué están haciendo? Mirad, gatitas. Aquí hay una caja muy grande. ¿Vamos a ver lo que hay dentro? Oh, no. Ahora es cuando van a por la caja. Me encantan las cajas. Me voy a meter dentro y será toda para mí. Ocupada. Lo siento, Chocolate. Estoy yo. Oh, vaya, Estrella. Va, Estrella, sal. ¿Qué quiero entrar yo? Nada, nada. Esta caja es mía, que yo la he encontrado. Pues venga, saca todos los trastos que hay ahí dentro. Venga, saco alguna cosita. Pero que sepas que no me voy a ir de aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? Estrella, ¿qué se ha puesto dentro de la caja? Cuidado, Nata, que va a empezar a tirar cosas. ¿Una pelota? Venga, ahora tenéis cosas para jugar vosotros. Pero la caja es mía. Oh, qué rabia me das, Estrella. Se lo voy a decir a Lola cuando venga. No, no, hermanita. Tenemos que ser más inteligentes. ¿Y qué quieres hacer, Nata? Muy fácil. Mmm, qué rica la comida. Está buenísima. No sabía que Lola nos había dejado esta sardina tan sabrosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sardina? Pero, pero, ¿y por qué no me habéis avisado, chicas? Muy bien, hermanita. Ahora sí que será mía la caja. No está Estrella por aquí. Ahí, ahí que me meto. ¡Oh, qué caja más grande toda para mí! Me las pagaréis, gatitas. Así que también ha puesto longanizas, la Lola. Mmm, qué buena pinta. ¿Qué? ¿También hay longanizas? Esperadme que yo también quiero. Ay, chocolate, que ya te ha engañado, Estrella. Bueno, no te preocupes, porque aquí fuera, con todo lo que estamos sacando de la caja, hay un montón de diversión. Me lo estoy pasando súper bien, rompiendo el corcho este. Mira, lo tiro por aquí, como si fuera una pelotita. Lo tiro por allá. ¡Es súper divertido! A ver, Nata, yo también quiero. ¡Oh, sí, qué chulo, sí! ¡Wala! Muy bien, gatitas, muy bien. Vosotras ir jugando por aquí fuera. Que ahora es mi momento. Me meto en la caja. Es que no me puedo resistir a una caja. Y encima tan grande. No me lo puedo creer. Estrella, ¿estás otra vez en la caja? Oye, Luna, ¿qué pasa? La caja es mía. No, perdona. La caja es de todas. Y cada rato tiene que estar una. Y si prestas tú, eso no vale. Ups, pues no me piso ir. ¿Qué no? Pues ya verás. Gatitas, no entréis. Que aquí tenemos que empezar un combate. Estrella y yo. ¿Un combate? La llevas, Clara. Te voy a ganar. Eso lo veremos. ¡Toma, toma! ¡Toma! A ver, a ver. Que yo no me quiero perder el combate. ¿Quién gana, chocolate? No lo sé. Solo veo patas y colas. Que se mueven. Pues vaya rollo. La violencia no lleva a ningún sitio. Gatitas. Ay, ya me estoy cansando, Estrella. Venga, ¿te das por ordencida o qué? Ay, vale, Luna. Que no, que era broma. ¡Oh, qué rabia! Venga, que sí, que yo ya estoy cansada, ¿eh? Ay, yo también. Uf, ya no tengo fuerzas para nada. ¿Sabes qué te digo? Que me voy. Ahora, toma la caja para ti. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Oye, Luna, que si tú te vas, ya no es divertido. ¿Ahora me tengo que quedar aquí yo sola? Menudo rollo. Oye, Luna, ¿vienes o qué? No, ya he encontrado otra caja. ¿Otra caja? Pero, ¿más chula que esta? Sí, sí, Estrella. Tú te puedes quedar con esa todo el rato que quieras. Ey, no. Espera. Oye, ¿qué caja tienes? Esta, mira. De mi tamaño. Ideal. ¿Ves? Pequeñita. Y no me hace falta estar limpiando todo el día con una caja tan grande. Gatitas, ya estoy en casa. ¡Oh, la Lola! ¡Madre mía! ¡Con todo el desastre que tenemos montado! ¡Vamos a limpiarlo, corre! Así que el piano y la caja, ¿eh, gatitas? Vaya, vaya. Ahora os tengo muy vigiladas con la cámara, ¿eh? Y sé quién ha hecho qué y cuándo. Pero si nosotras nos portamos muy bien. ¡Ha sido... ¡Cookie! Sí, sí, Cookie. Venga, que tenéis un morro. Ayudadme a recoger todo esto. Ay, Lola. Yo voy a descansar un poco, que estoy cansada. Yo también, que no hemos parado tú. ¡Empuja más fuerte, chocolate! ¡Ya voy, Estrella! ¡Mira cómo voy, Luna! Luego no toca subir a mí, ¿eh? Si os ha gustado el vídeo de hoy, darle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con todos vuestros amigos. ¡Ay, voy a descansar! ¿Qué me hace falta, chicos? ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.